Había un actor que a mí no me caía y lo veía mucho en la tele y en teatro, creo que hasta en algunas películas. Estaba casado con una periodista. Ah, Lorenzo de Rodas, con María Idalia. Exacto, era una pareja. Españoles. Muy conocida en círculos de actores. Y un día lo fui a ver en una obra que se llamaba, ¿Conoce usted la Vía Láctea? Me fascinó, Lorenzo. Pero, bueno, me echó a la bolsa ya para toda la vida. Y luego lo conocí, lo traté y le dije que él me caía mal. No sé, tenía una forma de cara, de rostro, de cráneo extraña, ¿no? Y salía mucho en los teleteatros de la televisión allá en los sesentas, setentas. Pues, y hacía papeles muy interesantes. Salió alguna vez de Drácula. Sí. Era excelente un actor. Sí, sí. Pero me caía mal. Cuando lo vi, eran dos actores nomás, este Mendoza y él, nada más dos actores en toda la obra. ¿Víctor Manuel? No. No. No, 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 Antonio, sí, sí, un señor ya de bigote, este, Antonio. O sea, acaba de morir, Lorenzo de Rodas. Un director, y al final, ah. Mendoza, ¿cómo se llamaba Mendoza? ¿Antor Mendoza? No, ese es el director de su vida. Sí. Ah. Ah, bueno. Sí, él. El actor Lorenzo de Rodas falleció víctima de un infarto en su casa en Cuernavaca, Morelos. De origen español, fallece a los ochenta y un años. Es papá de Leonardo Daniel, que también es actor. Sí. Estaba delicado de salud, Lorenzo, debido a dos operaciones de corazón. Actuó en telenovelas La Madrastra, bajo la misma piel, dirigió El secreto de Alejandra, la indomable, y Sandra y Paulina. Fueron cremados sus restos, Lorenzo de Rodas. Me pasó un fenómeno tan curioso con él, en la forma que se los platico. Ajá. Porque hay gente que te cae mal. Ajá. De principio, sin ninguna razón. Seguro te recuerda a alguien, ¿no? Ajá. Pero en teatro era muy diferente a la tele. Sí. A mí me lo parecía. Yo lo vi como en tres o cuatro obras de teatro y me gustaba. En la tele, en los teleteatros era muy bueno. Sí. En las telenovelas se me decía que estaba fuera de lugar. Y sí, estaba casado con aquella Bambi, ¿no? No. No, María y Dalia. Bambi y María y Dalia trabajaban junto con Pita Pendini en la sección B de Excelsior, que era la página de sociales. Sí. Había varias, varias. Pues hace ya tanto tiempo. Grandes periodistas. La Bambi fue la que escribió el... Lo de los pepenadores, precisamente. Exactamente. Y aquel que se apreciaba de tener cincuenta hijos y que quería llegar a cien, ¿no? El rey, el rey de los pitos. No, no. El rey de los pitos es otro. ¿Es otro? Sí, en Acapulco. Ah, claro. Sí, sí. Se nos confunden los recuerdos. Y los datos. Félix Santaella Monzón, de Naucalpan, 70 años. El actor es Fernando Mendoza y también ya falleció. Él salía en Cada Quien Su Vida. Fernando Mendoza y Lorenzo de Rodas presentaban esa obra muy interesante, apasionante y los actorazos en que se convertían ellos. Félix Santaella Monzón, 70 años.